gente de YouTube y te confirman que están haciendo limpia, por decirlo de alguna manera. El problema es que yo veo que los canales como Milenio, como Noticieros Televisa, Univisión, van hacia arriba y los que nos afectan somos los más pequeños, los más independientes. Sí, lo que pasa es que si tú te diste cuenta, por ejemplo, la semana pasada se anunció la unión entre Televisa y Univisión. Televisa es una empresa a nivel mundial. Aquí en Europa, muchas empresas televisoras, así grandes como Televisa, como son France 24, Brussels, están empezando a generar asociaciones monopólicas, están empezando a unir para crear asociación con Google. Eso es bien peligroso, Vicente, porque se empieza a colonizar las redes sociales de cierto modo en el cual todos estos monopolios, todas estas empresas gigantescas, pues van a tener aparentemente la prioridad, porque si tú checas a un Milenio, a un Televisa, no tienen las restricciones sobre palabras y sobre imágenes que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque para Google son empresas proveedoras y nosotros somos canales extractores, de acuerdo a lo que me comentaba el agente de YouTube. ¿Qué quiere decir esto? Las empresas que ellos contratan, pues le generan dinero, le dan dinero a Google. Nosotros, por lo general, pues ganamos dinero, aunque sea poquito, pero entre todos los miles de canales, pues son miles de millones que son repartidos por parte de Google a todos los youtubers. Conste que yo he estado advirtiendo esto, que se puede venir con la fusión de Televisa y Univision y un negocio en el que tiene intereses Google, Google precisamente, y por ende YouTube. Querido Richard Dalier, estaremos al pendiente. Me da mucho gusto volver a saludarte. ¿Por qué no te despides invitando a la gente para que se suscriba a tu canal y para que estén al pendiente de lo que dice un mexicano allá en Bélgica?